Gracias. ¿Eso te dijo? Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Déjame decirte que yo me quedé pasmado. Esto no puede ser. A mí no me entra en la cabeza que la vieja Rosalía haya invitado a esta Helen a vivir en su casa. Decime, no te habrá mentido. No, 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 no. Déjame decirte que es cierto. Es más, a Helen yo la llevé a la mansión. La llevé en el propio coche. No, no, no. Esto no puede ser. Realmente es increíble. ¿Crees que te digo una cosa? Desde que Eva llegó de la ciudad, esto se transformó en una película de Feridini. No, de Vega Lugosi, macho. De Vega Lugosi. Hola. ¡Ay, fantástico, fantástico, buenísimo! ¡Ay, ya está! ¿Te das cuenta, Anita? Ya está, ya está, ya está. Perlas negras de nerd. ¡Ay, cierro los ojos y puedo ver el comercial en la tele! Porque Abel me explicó la diferencia. No se dice propaganda, se dice comercial. La propaganda no tiene fines lucrativos, en cambio el comercial sí. ¿Captás la diferencia? Vega, yo creo que capto es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa? Te traes esa euforia especial que me traes. Estás mal. ¿Para qué negártelo? ¿Qué te pasa, Eva? ¿Qué pasa? ¿Qué? Eva. Conocí a mi madre. Conocí... a mi mamá. Tranquila. Tranquila, no todo bien. Pero si te regala de llorar, llora. Si llora. ¿Me querés contar? Renata. Renata. La... esposa del padre de Tomás. Ella... Ella es tu madre. Ay, Eva, Dios mío, qué merengue. ¿Sabes? Creo que... no me duele tanto que... me haya abandonado de chiquita... como el haber descubierto que... me odiaba. Me da cuenta. Me odiaba, por eso me abandonó en el colegio. ¿Y ella cómo reaccionó cuando se enteró de que lo reaccionó? No te olvides que ella, como todo el mundo, piensa que... la que murió en el accidente... era Perla. Por eso me dijo lo que me dijo. Ay, Eva. Ay, qué duro debe haber sido para vos, ¿no? Estar con ella y aguantarte. No me aguanté. Salí corriendo y llorando. ¿Por qué me odiaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, Eva, eso se lo tenés que preguntar a ella. No. Claro que no. No. Yo... yo entiendo cómo te sentí, ¿sabes? Yo también lo viví. Sí, yo nunca conocí a mi padre. Mi madre me tuvo de soltera y falleció cuando yo tenía 16 años. La extraño. Ay, no sabes cuánto la extraño. Yo pensaba que a medida que el tiempo pasaba la iba a necesitar menos. pero no. Una madre no tiene reemplazo. Es un vacío que no se puede llenar con nada. Por eso, Eva. Por eso te digo que hables con ella y que le cuentes toda la verdad. No puedo, Anita. No puedo. Y no sé si quiero. Hola. 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 Qué linda sorpresa me vi. Me hice un tiempito y, bueno, me hago esta escapadita. Entonces, vamos a seguir charlando en mi cuarto, ¿sí? Malvina, te dije que era una escapadita. Vamos, Tomás, vení, vamos. Los japoneses. Me esperan los japoneses. Pero, ¿otra vez esos japoneses? A ver, ¿se puede saber cuándo se vuelven a Tokio? Pronto. Muy pronto. Y entonces, ahí sí, mi amor, que vamos a tener todo el tiempo del mundo para nosotros. Ahora vine a verte y, bueno, quería ver si todo estaba en orden. ¿En orden? ¿Cómo en orden? Sí. Sí. Si todo estaba bien, si no había ninguna novedad. ¿Novedad? No. O sí. ¿Qué? Hay una que me está poniendo las pelas. ¿Qué, mi amor? La novena, la novena, mi amor. La novena se volvió loca. Fíjate que invitó a una amiga a vivir aquí. ¿Te das cuenta? Aquí. ¿Qué barbaridad? Los japoneses. Los japoneses. Tomás. Tomás. ¿Te llamó, Tomás? Bueno, todo está listo para salir. Usted sabe que la demora se debió a los envases porque cuando uno les hace el pedido ellos les prometen y les recontra, prometen, pero finalmente el pedido llega tarde en vez de estar como lo habían prometido. Y, bueno, uno les reclama pero, a fin de cuentas, ellos se encogen de hombros y ponen excusas. No se me haga tanto problema, don Carizomo, porque vamos muy bien. Le voy a contar la verdad. En realidad soy astuta porque yo contaba con esos diez días de demora. Si venían antes, no sé con qué les íbamos a pagar. Había sido zorra usted. ¿Y qué otra cosa se puede hacer en un mundo de lobos? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, señores, se vienen tiempos de mucho trabajo. Decímelo a mí que estoy tratando de reducir costos por todos lados. Yo apaciguando al personal para que espere el nuevo producto. Bueno, pero lo más importante es lo que hiciste vos porque este lanzamento es todo mérito tuyo. Así que ahora descansa y deja todo en nuestras manos. no puedo. Tengo mucho por hacer. ¿Por ejemplo qué? Por lo pronto llevar a Charlie al pueblo. Ajá, pase. Pase. Ya le hice limpiar su cuarto. Muchas gracias. Eh, Blanca se llamaba, ¿no? Sí, todavía me llamo. ¿Este hombre quién es? Ah, es el nuevo chofer. Así lo dispuso doña Rosalía. Sí, bueno, pero... Ay, Peguía, por favor, mire, estoy tan, pero tan cansada. Sí, claro, síganme, síganme, por favor. Ah, espere, por favor, traigan mis maletas. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta, el amor no sabe desesperar, no suele ni...